El Parlamento Europeo defendió este viernes que si no aceptó la condición de eurodiputado del expresidente catalán Carles Puigdemont tras las elecciones europeas del 2019 es porque se trataba de una situación sin precedentes, según dijo ante el Tribunal General de la Unión Europea. El Tribunal celebró este viernes la vista sobre el recurso que Puigdemont y el también eurodiputado de Juspercat, Tony Comin, interpusieron contra la Eurocámara en 2019 porque no les dejaron acceder a su escaño en la sesión constitutiva de la institución, el 2 de julio de ese año, tras las elecciones. Ante los cinco jueces que estudian el caso, el Parlamento Europeo alegó que no les reconoció el escaño porque sus nombres no constaban en la lista que España le remitió el 17 de junio del 2019 con los eurodiputados que habían obtenido el respaldo popular. Sus nombres, sin embargo, sí constaban en la proclamación de los resultados del Boletín Oficial del Estado, cuatro días antes, el 13 de junio. Una diferencia que resultó fundamental tras la sentencia que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictó el 19 de diciembre del 2019 en relación al vicepresidente catalán Oriol Junqueras, que estableció que la condición de eurodiputado se adquiere con la proclamación de los resultados, independientemente de cualquier formalidad posterior. Al día siguiente de esa sentencia, la Eurocámara reconoció a Puigdemont y Comin como eurodiputados, sin embargo, hasta ese momento debían regirse por las notificaciones oficiales que les envió España respecto al proceso electoral. Puigdemont y Comin accedieron a su escaño en la siguiente sesión plenaria a la sentencia de Junqueras, el 13 de enero del 2020. Yo creo que ellos habían estudiado muy bien el caso y eran muy conscientes de lo que está en juego y sobre todo de la integridad del ordenamiento de la Unión Europea. Yo creo que eso es muy positivo. A ver, no se llega por llegar a tener la posición que ellos tienen de jueces. Son muy conocedores del derecho a la Unión, pero también del derecho interno de los distintos estados. Yo salgo muy contento de la vista y el resultado será el que tiene que ser. No obstante, los eurodiputados mantienen el recurso para que se reconozca que su condición la adquirieron el día que terminó el recuento de votos, según puntualizó la defensa de los eurodiputados.